Muy bien, son las 6 de la mañana, 26 minutos y hablamos de otros temas. La autopista Mar 1 hizo la última viga del proyecto de infraestructura vial. Esto ya es un hito para lo que se quiere en esa construcción que hay de conexión en el occidente del departamento de Antioquia. Sí, Jorge, mire, es la tecnología lanzavigas, proceso único en Colombia que implica realizar cuidadosas maniobras debido al peso y, por supuesto, a la medida de las vigas. El proyecto de cuarta generación, autopista Mar 1, concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura, tiene una inversión de 1,8 billones de pesos y ha generado más de 2.200 empleos en total. Ahora registra a la fecha un avance del 89,89%. En los 181 kilómetros que lo conforman, sobresale la construcción de 49 puentes y viaductos, de los cuales 44 de ellos, debido a la topografía de la zona de la doble calzada entre Medellín y Santa Fe de Antioquia, fueron construidos bajo esta tecnología de lanzavigas, un moderno proceso de ingeniería único y cinco más mediante carros de avance. El hito que alcanzó el proyecto fue izar la última viga en ese puente en La Muñoz 2, una estructura de 90 metros ubicada en jurisdicción del municipio de San Jerónimo. En total se instalaron 637 vigas en 44 puentes. Cada una tiene una extensión aproximada de 30 a 35 metros y un peso de 40 toneladas, por lo que fue necesario realizar una cuidadosa logística para no afectar la movilidad de los usuarios del corredor vial. Los trabajos de esta obra, Diana Maruno, contempla la construcción de la segunda calzada y también el mejoramiento de las existentes entre Medellín y Santa Fe de Antioquia, pues la rehabilitación entre Santa Fe de Antioquia y Peñaliza, municipio de Salgar, además el mantenimiento y operación de corredor existente entre Santa Elena de Antioquia, entre Santa Fe de Antioquia y Cañas Gordas, pues sobresale también la construcción del segundo tubo del túnel de Occidente, una obra de 4.6 kilómetros de longitud, que es fundamental para conectar el Valle de Aburrá con el Occidente y el suroeste antioqueño, y que se muestra ya en un avance en sus obras del 87%. ¡Gracias!